¿Qué es el reto de Cochabamba? Primero, hablando con los clubes de la A, de la B, con los clubes de D-Football, lógicamente hay que hablar con los directores deportivos, con los entrenadores de los torneos de D-Mayor, de los torneos de D-Football y después de tener una base de datos, elegir los primeros 25 y la idea es reunirnos el 9 de febrero en Cali. No, normalmente lo primero que creo que se debe hacer es mirar los jugadores que tienen experiencia a nivel profesional, tanto de la A como de la B, y de ahí tratar de sacar los primeros 25 y de ahí en adelante cada jugador tiene que mostrar su capacidad para poder integrar la selección. Contento, muy emocionado, sabemos que la selección Son 20 nutre normalmente a la selección mayor, a la selección absoluta, es una gran responsabilidad y esperamos asumirla de la mejor manera y poder entregarle en enero de 2019 en Chile la clasificación al mundial. Contento, muy emocionado, es una gran responsabilidad y esperamos a la selección mayor, 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 a la selección mayor.